muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 27 de 7 days to die clockwork project aquí veis chicos ahí delante tengo ahí viene mira como aparece mira ya voy ya voy ya voy ahí se ve veis ahí tenemos el acceso directo al infierno vale y tenemos que intentar solucionarlo o tenemos desaparecer o tendremos un gran problema como veis llega hasta aquí puede ser que esté por aquí el bloque bueno intentaré igualmente lo que haré será desde allí desde esa esquina de la base hasta esta uo toda esta parte de aquí cubriendo más o menos hasta aquí está hasta el pilar que se cayó todo esto voy a acabarlo voy a acabarlo y voy a poner bloques de frames frames de madera vale es una recomendación que me ha hecho el desarrollador del mod que necesito hacerlo porque es que si no puedo perder el mundo en sí en la partida y tendríamos que empezar de cero ya voy chico ya voy encima nos hemos infectado tengo que ir para la base a comer algo porque evidentemente aquí no tengo nada de comida porque se nos rompió el cofre a por cierto en cuanto a la rotura del cofre mucho me he preguntado cuándo se rompió no lo he visto cuando se rompió es cierto tenéis toda la razón del mundo imagino que ese clip no se grabó por algo porque yo yo tenía la sensación de que se había grabado porque claro que yo estaba comentando lo que estaba pasando bueno viene una horda simplemente una horda acertante de las que ya conocemos era de noche si era de noche con lo cual yo me subí en el pilar y dije bueno vamos a empezar a rematarlo vale todo funcionaba perfecto sigue por ahí el abejorro mira 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 ahí viene dame tu miel pues eso chicos yo intenté defenderme de la horda pero bueno me rompieron el bloque de cobblestone que había encima de los dos de hormigón por eso se cayó toda la estructura e incluido el cofre y de entrada el loot permaneció en el suelo pero claro mientras terminaba de rematar a la horda y todo aquello pues o que te la llevaba pues se perdió todo vale a ver qué no está vamos a ver qué no está esta abeja algo de miel por favor uno de miel igualmente la miel este tipo de miel ya sabéis que en este moto está modificada y no nos cura la infección que estamos infectados por cierto así que nada es también la textura no era el árbol tengo que ir a la casa a recuperarme un poquito vale sobre todo tema de alimentación y aparte voy a coger voy a hacer un montón de clavos porque no tengo apenas casi ninguno hecho tengo que comprobarlo y hacer es un montón de frames no sé cuántos van a ser pero toca hacer un montón para poder solucionar el bug ese bug del terreno eso es un bug que ocurre pues con la textura de uno de los bloques del suelo aquel que bueno pues ya veis el vértice uno de los bloques clank se va muy lejos ya voy ya voy aguanta aguanta y estoy perdiendo vida no todavía no se va muy lejos y se rompe se rompe la partida y podemos caernos allí y podemos como me pasó a mí me quedo bloqueado ahí incluso me puedo caer hacia abajo y se acaba el juego así que vamos a solucionar eso hoy chicos otra cosa que quería explicar en relación a la infección veis que estamos infectados minor infección y bueno esto hace relación al hecho de estar sucio vale que los infectamos eso estaba modificado en este mod y como veis al usar la pastilla no se nos quita directamente y evidentemente eso lo pone en la guía del mod a mí se me ha olvidado en el momento en el que os lo comenté hace dos o tres episodios puede ser porque esto lleva un tiempo vale va aquí veis reco recuperándome y los antibióticos tienen 24 horas de efecto y van bajando poquito a poco la infección vale hasta que desaparezca si tuviésemos una infección muy grave nos tendríamos que tomar varios antibióticos para poder curarla a lo largo de los días vale de diferentes días cada día cada 24 horas nos bajaría un grado como tenemos solo un grado ahora mismo entiendo vale pues en 24 horas se supone que esto nos irá curando poquito a poco o depende de la cantidad de infección que tengamos igual en menos de 24 horas estamos curados y eso aquí veis las diferentes opciones que podemos usar esto es lo que más nos cura 24 horas esto creo que son 12 horas de curación y esto creo que son 6 más o menos por ahí está todo en la guía del juego vale y nada yo ya he comido un poquito por aquí si vamos a meterle un tiento más aquí al venado el venado el venado y nada me pongo a hacer clavos verdad dejadme comprobar a no bueno tengo 67 clavos no van a ser suficientes pero bueno ya los voy a transformar de todas maneras en un frame y cuántos puedo hacer 13 pues nada hacer muchos clavos por aquí estoy chicos esperando a que se hagan los clavos en la fragua y aprovecho para explicaros que al estar en una cama descansando también se reduce el tiempo para curarse vale pone que en principio se supone que es a la mitad del tiempo si duplica el nivel de curación vale en lo típico cuando estás malito pues tienes que echar de la camita para curarte pues aquí igual vale si nos quedamos en la cama pues poquito a poco nos iremos curando aquí veis es small recovery bonus bueno esto igualmente es por mi vida que estoy un poco chunquito de vida y nada pues voy a esperar un poco también aprovecho para comentaros que haremos el día de la horda claro porque teniendo aquel buja allí igual no es conveniente que vengan zombie porque imaginaros que caen por el boquete empiezan a golpear donde no debe en fin puede ser una catástrofe así que yo imagino que una vez más la defensa antigua va a ser perpetua pero esta vez si vamos a cambiar los frames por iron bars esta vez si ya me habéis dicho que el problema que tenía por el cual se cayeron era porque estaba usando el log cabin blog este simplemente sin ningún tipo de mejora sin a un tier básico y eso pues la el peso máximo que puede soportar es una mierda una porquería así que me habéis recomendado que para poder para poder colocar los iron bars en la defensa antigua tenemos que mejorar esos bloques y colocar algo por ejemplo metálico puede estar bien sabéis el tier que tiene en este modo de metal el primer tier de metal ese debería ser suficiente para colocar iron bars en ese sentido a por aquí claro yo estaba sacando hierro también es verdad pero esto lo usaremos para la otra defensa aquí no lo necesito así que vamos a sacar unos por aquí y vamos a hacer más unas cuantas son algo más no tantas por favor perfecto que siga trabajando por aquí y los clavos pues ahí van ahí van pues nada yo ahora ahora subo para arriba hago los frames y nos vamos a la base pero eso sí en cuanto amanezca a la defensa antigua nueva arreglar el bug pues bueno chicos así que aquí sigo en la camita básicamente recuperándome aquí como veis estoy en la 15 y el bonus de recuperación pone que es large es decir es mejor evidentemente que en el saco de dormir básicamente porque es que fijaros mi comida de nuevo estoy al 6% la bebida también estaba al 0 baja mucho más rápido la comida pero bueno me voy alimentando ahora mismo de me iba alimentando de zumos de yuca porque ya me he quedado sin igualmente ya he ido a por agua estoy haciendo más agua y en el horno porque ya veis que esto cuando estás infecto es es horroroso vale hay que estar en cama básicamente y pasa que claro día 41 ya bueno nos amanecerá de aquí un par de horitas de juego y hay que hacer muchas cosas necesitamos arreglar el mundo básicamente nuestro superviviente tiene que arreglar el mundo así que no tiene tiempo no tiene tiempo fijaros mi vida más larga 11 horas está vale no está mal 11 horas de juego sin morir no 11 horas de tiempo real sin morir muchas horas ya son muchos días sin morir en total 7 llevamos pues bueno vamos a esperar a que el personaje si pudiese ser haya satis a curar infección no exacto recovery bueno aún tengo el buffo de los antibióticos estoy descansado estoy curado pone 11,4 horas que imagino que será un estado entre el estar normal y el no sé el estado de curado si este buffo no sé realmente lo que hace pero está bien pero ya por lo menos no tengo el tema de la infección vale bebida y comida me faltará comer pero ya comida creo que no me quedaba nada dejadme ir a comprobarlo no sí sí me quedaban cagarrutas cagarrutas de conejo me quedaban sí y también huevos por lo que veo bien bien pues ahora sí ahora sí me lo voy a comer porque la verdad que cuando he llegado me he llenado entero de comida e igual bueno si igual no hay otra cosa que hacer porque aunque me lo hubiese ido comiendo poco a poco podría haber alargado un poquito el tiempo de estar al 0% para amortizar bien la comida pero me arriesgaba igualmente a perder wellness así que no pasa nada yo me voy a comer ahora las cagarrutas de conejo porque estos son estos son cacas a mí no me digan otra cosa estos son cacas y marcelo lo sabe y tengo también huevos perfecto y aparte me guardé el cerdo por si bueno básicamente tendría que ir a por huevos o sea no pienso cocinar el cerdo así tendría que coger huevos sin cocinar evidentemente y haremos huevos con bacon que son la vida en cuanto a wellness y demás y en ese sentido el cerdo lo voy a guardar pero esto si esto me meto para el pecho y esto más que nada de la stamina más que otra cosa de la stamina así que no no me lo voy a tomar tengo por aquí como veis un poquito más de concrete mixing que se había quedado abajo haciéndose los scrap iron plate me imagino que tendremos que hacer muchos más para mejorar los pinchos verdad los pinchos 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 cuánto costaba 10 costaba 10 pues tengo 2232 de hierro he dejado más haciéndose ya tengo pilares para para lo que me faltaban por colocar vale he hecho 20 de sobra para tenerlos 113 frames son los que tenemos siendo directos esto es una prueba no lo creo que lo use de momento y las iron bars serán para la defensa para la horda en caso de que no podamos pasarla en nuestra nueva defensa así que vamos a hacer unos cuantos iron plate de estos no puedo hacer ahora mismo 200 que os parece si hacemos 100 lo dejamos así en 100 y el resto de iron bueno pues habrá que amortizarlo tú estabas haciendo agua por cierto verdad si siempre suelo como veis poner el combustible que necesita no lo suelo poner de más que nada para no desaprovecharlo y el agua bueno me gustaría convertirla realmente en algún tipo de té pero todavía no tengo eso solucionado porque tengo que hacerme mi cultivo o ir a recolectar pero bueno básicamente si hacerme cultivo a no ser que por aquí yo tuviese algo tengo las semillas en sí pero lo que viene siendo la planta no y esta patata que rabia me da la estoy guardando no sé por qué porque lo suyo sería poder plantar patatas pero no ya sabes que con esas patatas al menos que lo hayan modificado en alguna actualización dejadme mirar no compost es lo único que podemos hacer vale vale pues no de momento no se puede plantar la patata aún teniendo la patata pues nada estamos perfectos por aquí de bebida y comida así que nada yo imagino que voy a esperar a que se hagan los plates para llevármelos y dejarlos allí en la base y de mientras por nada sigo ahí en las fraguas manejándome mis materiales que ya no son no son muchos ya los que nos quedan por ahí que estuve tiempo ahí sacando hierro pues no a poco que nos quede muchísimo si queréis ya que bajo os lo enseño por si tenéis curiosidad de aquí para allá está apagado vale están vacías de momento ya son para piedra no estamos haciendo piedra y por aquí ya he sacado todo hierro lo he sacado todo vale la crees y la vamos a dejar para cuando volvamos a colocar hierro 8 minutos que va a tardar esto y por aquí ahora mismo no está haciendo nada así que aprovechemos y saquemos más estoy entre hierro forjado o acero ambas nos van a hacer falta de momento creo que lo voy a lo voy a apagar lo voy a dejar ahí guardado para lo que pueda hacer falta vale la madera se la voy a dejar aquí estupendo y está por nada que termine de sacar el hierro por aquí no tengo nada como podéis ver estado apagado y en el cofre estoy guardando ya pues todo el cemento que tenemos que es un montón nos falta arena para poder convertir en hormigón pero de momento como no hace falta que todo este nitrato lo obtenido aquí detrás en la mina por ahí detrás hay algunas vetas de nitrato están un poco dispersas pero alguna hay un montón de hoy se queremos combustible con él cuando tengamos la mesa de química y piedra también también estoy guardando piedra pues para cuando haga falta vale pues si tenemos que hacer más cobblestone rocks o si tenemos que fundirla pues por aquí se queda de momento y nada más nos vemos ahora en la nueva defensa y vamos a reparar el mundo bueno aquí está mucho cuidado al acercarnos no nos vayamos a pasar vamos a dejar la moto y en la plataforma que le hice que estamos tan poco cerca más cerca de lo que me gustaría de la zona bugueada pero bueno vamos a ver cómo empezamos a hacer esto sin que nos caigamos voy a empezar por organizarme el inventario necesitamos las herramientas y así que va vamos a quitar esto de aquí fuera también quitaremos los de hormigón igual los dejo pero porque son muy duros no igual simplemente les cabo debajo para que se caigan y ya está en ese sentido si tampoco es mala idea igual lo que voy a hacer es empezar a acabar de aquí hacia allá e iré donde está allí e iré extendiendo a esta altura de aquí iré extendiendo hacia allá bloques ya estáis viendo madre mía que locura venga señora suba por la escalera por la escalera pues eso ya estáis viendo cómo va la cosa no ocurre romper me la escalera ya maldita sea la que se ha llevado y le roto la cabeza bajo tierra y esta señora de verdad los frames de nosotros los tengo ahí dentro a por cierto que dejar cosas dentro si me he traído bueno básicamente cositas para venderla joules vamos a dejarlas vamos a dejarlo todo aquí de momento esperemos que este cofre no se pierda vale para todos tenemos los diamantes tengo también un libro de weapon smithing que como ya conozco la receta en sí y me va a dar simplemente un puntito en weapon smithing pues se lo vendemos que esos 138 nos van a ir bien me he traído el rocket launcher y la pistola por si necesitamos básicamente el dinero no puedo quitarle las balas no o sí sí se puede quitar las balas en este mod no era a ver si yo le digo cargar vaciar correcto pues eso le sacamos las balas y el resto de cositas y el dinero dinero que es para joules y esto por aquí y bueno en fin el resto de cosas de momento me las puedo quedar así eso es y los frames por aquí pues vamos a ver chicos vamos a ver cómo va esto de la reparación porque miedo me da vaya jaula me he hecho está cuajada por cierto no si sólo faltaría poner iron bars para los spiders y hostias pues mira si tengo curiosidad por ver qué ocurre adiós alguien más a ver a ver este ver aquí si tiene huevo no tiene cojones de venir pero pero eso puede ser es un problema un pasito para alante no puedes pasar a mí la que tengo uno por ciento ya estaba escuchando algo hay que pensar vaya a por ciento también ha arreglado el tema de los los gore blog ya como veis no tropean gore blogs vale era un pequeño fallo claro que no tenían utilidad si tuviese alguna utilidad pues digo bueno faltará implementarla pero se ve que no que simplemente ya lo ha solucionado de ese modo esto por aquí fuera y vamos allá venga vamos a empezar por sacar bloques de aquí la cama también hay que quitarla mucho cuidado no nos caigamos fuera fuera y aquí no puedo acabar no claro porque no hay no hay nada vamos a rellenar esto de nuevo y vamos a ver aquí no puedo colocar bloque claro puedo colocarlo aquí pero se caerá si le hago yo creo que se va a caer no te vamos a recoger esto para que se caiga en el número el mínimo número de bloques están sujetados por ahí se supone que debería haber suelo a esa altura pero uno dos tres cuatro cinco seis siete no se está cayendo verdad a o sea el bloque en sí sí detecta que hay el suelo pero las entidades no verdad ya veo ya mira aquí ya no me deja está detectando también otro bloque por ahí en un lado pero yo no yo no puedo no puedo hacer nada al respecto ya veis a mí la duda que me surgía en relación a este fallo no sé si alguno también se os puede ocurrir es si yo por ejemplo desde aquí no desde la altura a la que yo voy a tener el suelo y ya lo quería hacer de hecho para mi defensa soy la parte de la defensa yo quiero esto extenderlo hacia allá hacerlo hormigón porque posiblemente encima de esto también esté parte de nuestra base vale a cierto nivel también estará nuestra base y entonces quería tener hormigón pues por eso porque la policía para que no reviente ni demás vale aquí hay suelo entonces como hago yo un cubo enorme ahí debajo si no puedo colocar bloques en el vacío puedo eliminar ya no pero la hierba me va bien como guía verdad a ver aquí no puedo aquí sí aquí sí que hay suelo no debería caerme estoy jugando porque puede ser de repente clac desaparecer de repente o aparecer veis no no pero sigo sigo sin poder colocarlo prefiero ver prefiero ver el bug prefiero verlo porque si no nunca sé dónde vas dónde está y me puedo caer el tema que la solución es esa se supone que es colocar un bloque en una superficie enorme de bloques hasta que supuestamente vale coloquemos todas las estructuras de su sitio lo que pasa es que claro yo no no veo donde suelo y dónde no ahora mismo esto está extraño como veis no obstante he hecho frames de madera porque simplemente los quería colocar de forma temporal pero bueno igualmente creo que debería colocar también ahora puedo acabar a vale ahora puedo acabar a haber aparecido bien 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 ahí está haciendo que luego se vuelve a romper pues vamos a eliminar en un máximo número de bloques chicos hasta encontrar el bloque fijaros se va para allá y vienen de allí a todo aquello de allí vale aquí parece que no se rompe ahí no ahí no esto de aquí sí verdad tampoco por ahí algo ha hecho vale venga fuera bloques bugueados por favor ajá no quiere decir que esté solucionado que se mueva de hecho está por ahí todavía pero lo dicho voy a hacer aquí un boquete lo más grande posible si me deja si suelo no desaparece hay que aprovechar exacto hay que aprovechar cuando suelo si está para lo que no sé si se está haciendo más grande o no podría ser que llegue hasta la moto y la moto que no la moto va a caer porque está en bloques pero claro si no cuando me ocurre esto que yo no puedo acabar ahora y ahí puedo hacer algo ahí los que has cuidado como coño roto lo que debajo no entiendo vale por ahí si puedo acabar va apareciendo suelo que lo rellenaremos con frames aquí puedo no aquí ya no puedo ahí ya no puedo vale pues vamos a ir rellenando todo esto con frames eso es así vaya follón chicos vaya follón se ha armado aquí aquí ya no aquí ya no como hago para que vuelva a aparecer el suelo ahora me está dejando acabar que sea invisible quiere decir fuera no me rompas más bloques ahí coño dicho y hecho por favor no rompas más bloques así a lo estaba colocando un nivel por debajo vale vale ajá por aquí un poquito más de eso es y bueno no obstante yo sé que el bloque que está roto está hacia allá en aquella dirección pero bueno habrá que seguir habiendo boquete por aquí como sea posible de momento así podría ser una posible opción si de momento parece ser una maldita pala ya verás tú y seguiré rompiéndolos y al final me quedaré sin bloques por hacer esto ya veréis pero bueno en tal caso habrá que simplemente ir a hacer más clavos y punto ahí 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 lo pillado ahí lo pillado venga fuera venga aparece suelo como como ir pintando un poco la textura bueno esto no va a solucionar el error pero yo quiero mientras el error quede como explicarlo enterrado sabéis enterrado bajo bloques a mí me la sopla ya que se queda ahí a textura rota entre comillas me la sopla claro venga vamos a rellenar eso es ahí eso es igual igual simplemente con haberlo hecho a nivel de suelo ya hubiese sido suficiente es que me caigo coño pero bueno como quiero realmente intentar encontrar el bloque roto pues seguiré caer no sé si cada vez que cabo la textura rota se va más hacia allá o no así que nada me quedo por aquí un ratito como me caer mi caer el bloque de debajo verás tú lo que voy a liar intentando arreglar esto de algún modo chicos bueno eh yo supongo que el origen del problema todavía no está solucionado vale el bloque que este roto sigue estando de momento lo que estoy haciendo es esto veis voy eh cavando la zona me voy poniendo bloques debajo más que nada por seguridad vaya a desaparecer de nuevo el suelo ya veis he hecho simplemente eso no todavía no he rellenado todo con bloques hacia arriba o no sé cuánta altura haré pero bueno voy a coger estos antes de que se caigan y básicamente es eso estoy haciendo esto pues para hacer desaparecer todo lo que viene siendo invisible lo estoy intentando cavar para que desaparezca que no quiere decir ya os digo que vaya a solucionar el problema pero como veis ya eh la zona parece que se está reduciendo la zona invisible yo lo que haré sí o sí seguro es hacer suelo aquí intentaré nivelarlo a cierta altura y para que en todo caso por si evidentemente como seguirá roto probablemente no sé las consecuencias de esto no sé si nos va a estropear la partida ¿no? pero en todo caso mudarnos bueno en fin hay diferentes posibles soluciones ¿pero tú que te quieres sacar el vacío o qué? te palla hombre así que nada voy a continuar haciendo esto lo que estáis viendo ahora mismo que es básicamente cavar la zona hueca la zona invisible y ya os digo sé si soy consciente de que esto no es el origen del problema el problema es un bloque en concreto que tiene la textura mal colocada tiene un vértice donde no toca y habría que encontrar ese bloque en concreto pero eso es muy difícil podemos hacer suposiciones de dónde podría estar por lo que hemos ido viendo básicamente en vídeos anteriores de cuando el vértice se movía y demás pero de momento pues no me queda otra que ir haciendo esto y rezar porque esto sirve para algo ¿sabes? eh eh te pillé fuera ¿vale? eso es venga a seguir eliminando la parte invisible fuera 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 ahí hay que ir picándole como el bordecillo ¿veis? el borde de lo invisible porque si picamos en lo invisible así no hace nada vale va apareciendo terreno 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 maravilloso venga poco a poco eso es dame algo de tierra por favor dame algo desde lo que trabajar sé que por aquí también hay algo todavía chungo vamos a tener cuidado porque como veis se ha comido parte de los bloques puede ser no de la tierra simplemente los bloques no se los ha comido a ver señora uff no me da eh uy uy vale no ha pasado nada shut the fuck up there you go pues eso eh uff a ver ok no parece que vaya apareciendo nada invisible y y y ya os digo por aquí abajo también había algo raro ya de momento por aquí por aquí parece que puede haber algo raro ¿veis? que hay como una línea recta ¿no? parece que de momento el terreno no lo detecta porque me deja colocar el bloque cuando es vacío no puedes colocar el bloque directamente te dice que no padre lo que pasa es que me va a tocar pues hacer muchos más bloques para rellenar todo esto no sé creo que no me queda ningún tipo de espacio vacío ya vamos a bajar allí debajo a verlo desde aquella perspectiva a ver que hay vale esta capa de aquí igualmente la tenía que quitar así que perfecto no pasa nada vale vale ok bueno solucionado no pero ahí está esperemos que no se extienda la enfermedad del terreno hacia otro lado ya eso será igualmente o con el tiempo cuando lo reconectemos cuando comenzaremos a ver cosas raras así que nada me voy a hacerme más frames de madera que entiendo que solo estoy pensando que también podría colocar tierra porque tierra tengo un montón y podría colocar bloques de tierra pero como es precisamente un bloque de tierra el que está roto ya me da miedo prefiero colocar frames y ya está así que nada me voy para para las fraguas y a sacar material bueno antes de ir a la base y pasarme un buen rato también farmeando para hacer más clavos lo que vamos a hacer pues ya veis una visitita a nuestro compañerito y compañero de barrio Jules a ver que nos a ver que tiene para nosotros a ver si hubiese ya respawneado el loot que posiblemente si no me equivoco el dinero está aquí ¿verdad? sí 13.000 me podría haber traído las cosas para venderle sí pero bueno lo he pensado sobre la marcha el hecho de venir a visitar a Jules así que vamos a echarle un ojo el hecho de no llegar allí es una putadilla sí bueno y cada vez mejor la verdad es que sí amigo Jules a ver si te puedo vender algo que tú quieras que te apetezca de lo que tengo no te voy a vender nada de esto no te voy a vender nada del resto de cosas así que no tranquilo todo bien Jules todo bien a ver si tuvieses algo para mí que estuviese adecuado al principio por aquí no veo nada no tienes el loot en 55 minutos el respawn vale no tendrás algo que arregle bugs ¿verdad? un repara bugs o algo así no parece no azalea ¿qué es esto? azalea simplemente la planta ¿no? para colocar la planta curioso ¿y qué tienes aquí en tu secreto? vamos a ver vale vale ajá esto ya lo tenemos de hecho parece me suena bastante al mismo material unos guantes de antiragación no está mal un casco de minero ya tenemos pues no no es que tenga nada para para venderme a ver tal vez tema de comida si hubiese sopa sopa no y por aquí ¿qué tenemos? mira tenemos una cervecilla un par de cafés y un par de tés que me los voy a llevar esto también por favor cinco golden tea tan gustosamente que me los voy a llevar vamos a volver a dejar el dinero por aquí y nada me lo dicho me voy a la base a hacer pues medio millón de bloques más para tapar todo aquello pues con eso con medio millón de bloques pues bueno ya he puesto una larga cola de clavos a hacerse en la fragua de hecho he hecho mil con mil nos van a dar como para 500 bloques si no me equivoco perfecto y también fijaros tengo por aquí ocho huevos que los he cogido justo antes de venir a casa me he dado una vuelta por el desierto y he cogido unos cuantos huevos que nos van a dar para bueno cuatro huevos con bacon está bastante bien eso que nos vamos a alimentar con eso y bueno aprovechar para comentaros también estaba pensando en el asunto del bug que tenemos el tema en la partida pero recordad y pensad también en el hecho de que de aquí a muy poquito ya va a salir el nuevo alfa y normalmente no hay compatibilidad entre versiones antiguas de partidas y cuando se actualiza el juego con lo que seguramente seguramente habrá que empezar de cero o básicamente terminar esta partida chicos eso es así entonces bueno pues vamos a intentar apañar el bug dentro de lo posible yo igualmente voy a hacer eso voy a hacer un montón de frames de madera los hago de madera sí vale y toda esa estructura que ya he puesto de bloques más o menos los extenderé un poquito más quizá hacia donde estaba el pilar que era nuestra antigua defensa en aquella zona donde estaba el cofre que se rompió que no viste precisamente hasta ahí y lo que haréis será levantarlo pero hacia arriba vale levantaré todo eso hacia arriba en bloques en frames de madera para intentar recolocar ese vértice erróneo vale intentarlo ya os digo porque no va a ser fácil y a ver si con eso pues al menos podemos continuar hasta que hasta que nos aguante el mod vale porque vamos a ya os digo va a haber la actualización muy poquito ya se supone que hay poquitos detalles que están matizando del alfa 16 ya lo tienen bastante redondo por lo que dicen en los en los devlog así que hay que estar muy atento también a eso uy que alegría por dios esto 100 de o sea 110 de fullness y 03 de wellness que no está mal quieras que no huevos con bacon una maravilla pues venga pues voy a hacer voy a esperar que salgan los clavos que están ahí creo que ha tardado como un cuartillo de hora después estaré por aquí haciendo cositas y igual cogeré un poquito más de madera para que me llegue y me voy para allá con un montón de bloque vamos a intentar que que eso nos nos apañe el problema para intentar sobrevivir pues venga me voy a por madera chicos os quiero enseñar algo fijaros estaba aquí bueno haciendo una una especie de técnica minecraftiana se hace mucho en minecraft eso cuando encuentras diamantes de separarlo y dejarlo aislado para ver cuántos tienes y demás pues ya estaba aquí haciendo un poco el tonto ¿veis? mientras iba haciendo ahora no ahora no ha funcionado bueno os cuento lo que ha ocurrido ahora mismo por eso lo quería enseñar veo que no ha funcionado del todo bien haber desperdiciado material pero estaba haciendo eso y bueno por error pues se me ha caído por error ya os digo no lo quería tirar hierro y directamente me ha dado el saquito con 40 de hierro ¿sabes? no es todo el hierro que consigues de uno de esas betas pero para cogerlo con la pala bastante rápido sobre todo en este mod que es súper lento el hecho de coger el hierro bueno ya ves que acaba de anochecer eso quiere decir que se nos complica la cosa para ir a construir allí sobre todo de las sordas más que nada de las sordas no tenemos nada para defendernos allí esto ya apunto esta vez hacer los los 1000 de clavos que le hemos pedido que haga voy a aprovechar para coger un poquito más el hierro que está aquí antes de volver a tirarlo y perderlo porque si nos van a dar 40 más lo que nos da en cada golpecito de esto en total son bueno 40 lo mismo nos da exactamente lo mismo pues si ha sido no sabe ha sido casualidad no sé de que dependerá no sé si vosotros lo sabéis pero os digo he minado toda la tierra que había alrededor del bloque de hierro y 40 de hierro que ha caído en forma de saquito que maravilla pues venga vamos a llevarnos estos clavos para arriba estos porque se quedan aquí fundiendo un poquito más de hierro pero tal se consigue rápido y mil clavos en principio tienen que ser si no me equivoco 500 500 o 200 cuántos bloques de frame de madera van a hacer vamos a comprobarlo ya he cogido madera por si acaso para no quedarme corto y yo creo que sí que lo vamos a hacer todos a menos que me den un número muy exagerado lo vamos a hacer todo porque quiero hacer el bloque más grande posible de madera para intentar si por si hay suerte y eso consigue eliminarlo 200 si 200 eran vale pues 200 bloques de madera que vamos a hacer yo creo que está bien estas 25 iron bars y estas 4 scrap iron plate van a ser para la defensa antigua en caso de que necesitemos upgradearla por si nos pilla el toro y no podemos defender la nueva ya va a amanecer bueno va a amanecer al próximo día en el día 42 y tendremos que tendremos que pensar donde pasamos la defensa la horda si en la defensa antigua o en la defensa nueva que me falta poner los pinchos y mejorárselo y los anti spider con eso en principio ya podríamos pasar ahí la horda ¿sabéis? bueno no sé todavía tengo que que meditarlo así que bueno por ahora vamos a llegar hasta aquí en este episodio tenemos el bug medio encaminado medio encaminado aquí está la segunda parte de la solución lo haremos en el próximo episodio si te ha gustado el episodio déjame un like suscríbete comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos mañana en el siguiente episodio adiós y nos vemos en el próximo episodio